Condenó ONU asesinato del periodista Adrián Rodríguez en Chihuahua. Correrán en Argentina por el 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Denuncia Defensoría de Colombia, presencia de grupos armados ilegales en Antioquía. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Elías Levito Ledo y José Adrián Sememay fueron los ganadores del séptimo concurso estatal de oratoria Tu Voz por los Derechos Humanos en la categoría Bachillerato y Licenciatura, respectivamente, esto en Yucatán. En la categoría de Bachillerato, en la que participaron 28 oradores de 19 escuelas de nivel medio superior, el primer lugar fue para Elías Levito Ledo, estudiante de segundo año del Centro de Estudios de las Américas, quien ganó 5 mil pesos en efectivo. En la categoría de Licenciatura se registraron 15 jóvenes, representando a ocho instituciones educativas de nivel superior, de las cuales obtuvo el primer lugar José Adrián Sememay, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida, que obtuvo 5 mil pesos en efectivo. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Amaniego, ocurrido el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua. Asimismo, la ONU hizo un llamado a las autoridades para realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial de los hechos que permita llevar ante la justicia a los responsables. En un comunicado, la ONU dio a conocer que ha recibido información del homicidio de al menos 14 periodistas y colaboradores de medios de comunicación en lo que va del 2016. El organismo reiteró su compromiso para seguir cooperando con las instituciones y las autoridades mexicanas en el fortalecimiento de las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y combate a la impunidad. El domingo 18 de diciembre, maratonistas santafesinos llevarán a cabo en Argentina un maratón de 8 y 4 kilómetros con la participación del homutzman nacional Raúl Lamberto para festejar los 25 años de la Defensoría del Pueblo. Además, cerrará el programa de actividades conmemorativas que han desarrollado en los últimos meses. Todos los que concluyan el recorrido recibirán una medalla dorada y las categorías para participar son en 8 kilómetros varones y mujeres, general, especial, de 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años y hasta 70 años en adelante, de las cuales se elegirán tres primeros lugares de cada una de las categorías, según lo informó la Defensoría. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió la gran presión que ejercen grupos ilegales a los líderes comunitarios de la región, ya que son marcadas las viviendas y el control social es constante. Una misión humanitaria y verificación de la Defensoría del Pueblo, encabezada por el Delegado para los Derechos de la Población Desplazada y el director del Sistema de Alertas Tempranas comprobó que el grupo armado marcó cuatro viviendas en el corregimiento de Puerto López, lo que ha generado el desplazamiento de las familias que las habitaban. Asimismo, la comunidad denunció el control que ejercen dichos grupos a todos los movimientos de acciones de los pobladores y el riesgo inminente en el que se encuentran sus voceros. La Defensoría solicita de manera urgente a las autoridades municipales que se redoblen los esfuerzos de fuerza pública para garantizar las medidas de protección adecuadas a esta región del Bajo Cauca antioqueño. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal DH Web Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias!